Hay inquietud entre la población por escuchar, saber y debatir sobre temas que nos afectan. Nuestra tarea como periodistas es recibir la información, ponderarla y multiplicarla. Soy Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y hemos diseñado junto con Televisión Educativa esta serie de programas para introducirnos en el ambiente de la reflexión y del periodismo sin esquinas. El tema es la pistolización de la sociedad. Vamos a escuchar la libre opinión de los académicos para desarrollar un encuentro de ideas de quienes favorecen esta iniciativa y quienes se muestran en su contra. El debate entre expertos estará conducido por Enrique Lascano y Julieta Mendoza. Sean ustedes bienvenidos. En total desacuerdo. Las armas han privado de la vida a personas inocentes. Algunos casos han sido accidentes en casa, en cuya mayoría las víctimas han sido niños y adolescentes. Por ello, su manejo y la responsabilidad de salvaguardar la integridad y la seguridad de los ciudadanos deben seguir siendo ejercidas por las instituciones creadas para este fin y por el Estado. Quizá la propuesta de portar armas para defensa personal fuera de los hogares se pueda entender como una necesidad debido al clima de inseguridad en el que estamos viviendo. Sin embargo, debe haber mayores argumentos teóricos y empíricos, pues basándonos en las experiencias de otros países, la portación de armas no ha sido la solución para frenar la delincuencia. Al contrario, han disparado los índices de homicidios y violencia en las calles. Aunado a todo esto, la portación de armas provocaría un México bronco, con sed de justicia por la impunidad en la que estamos inmersos, por lo que considero debe replantearse dicha iniciativa. La iniciativa sobre portación de armas en México es un sueño guajiro, o bien una idea descabellada, sin alusinos personales, por supuesto. Para realizar una propuesta de esta magnitud, se debe investigar tanto el impacto social, como las consecuencias que puede detonar el dar permiso a todo mundo para que se arme con pistolas. De autorizar esta propuesta está llevando a la ciudadanía a un enorme riesgo de caer en un episodio de la barbarie, porque no solo estás armando al padre de familia, la madre, al estudiante y al trabajador, sino que también estás aprobando que se rieguen armas por doquier y que los mismos delincuentes se justifiquen ante la ley y ante las autoridades mexicanas sin ningún control y sin ninguna supervisión. ¿Qué pasaría con nuestras reglas sociales? ¿Y con nuestros valores éticos? No concibo a un México criminalizado. Sí, estoy de acuerdo que se han incrementado los índices de delincuencia y que los malosos andan sueltos por las calles matando y lastimando a gente inocente. Pero esa no es la forma. Estaríamos retrocediendo cientos de años y cayendo en una sociedad sin escrúpulos. Ni principios morales, ni educación. No se puede comparar a México con otros países porque nuestra nación es única e irrepetible por su gente, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y su ideología. No se puede aplicar la ley de la selva. Vivimos en una sociedad con reglas, con límites y así debe de seguir. Para ello están creadas las leyes para proteger a su gente. Autoridad de esta iniciativa retrógrada sería ponerle una pistola a cada mexicano para defenderse. Dicha iniciativa solo refleja el vacío y la incapacidad que existe en nuestros representantes ante las cámaras. De manera definitiva quisiera colocarme algunos peldaños atrás o antes de este debate que parecería ser no nos va a llevar a un puerto exitoso. Y creo que no tiene que ver con el tema exacto del texto de la ley, del estatuto, del reglamento o del andamiaje jurídico que regula el uso de las armas. Porque en estricto sentido, en el derecho mexicano es factible poder accesar o acceder a tener un arma. Algunos requisitos perfectamente cumplibles. Pero el tema me parece, repito, tres escalones atrás del debate. El tema es como para que no haya drogadictos y los veamos los de enfrente que no lo somos, pues droguémonos todos para que entonces todos seamos lo mismo. Es decir, para combatir la violencia, usar la violencia, me parece que es el más grande de los absurdos. Más grande aún que haber inventado las armas que son solo con un propósito, matar o bien en defensa o bien en ataque. En definitiva, no creo que pistolizar sea el remedio ni para la inseguridad y sí creo, por otro lado, que puede ser romper el último de los paradigmas que hace falta para que esto se convierta en Sodoma y Gomorra. Habría que revisar mejor la razón primigenia de la invención del hombre cuando construyó el Estado. El Estado hecho gobierno es el encargado del uso de la fuerza para la defensa de la integridad y de la propiedad de los ciudadanos. No es el que el ciudadano se enfrente a la delincuencia individual, común u organizada como justiciero. Esto sería un retroceso. La idea se antoja. Basta con asomarse a las calles y respirar el clima de inseguridad para buscar en el bolso o debajo de la chamarra el arma que habrá de protegernos. Lo sabemos. La potestad sobre la vida y la muerte nos tiene en muchos casos los delincuentes. Ellos sí aplican la ley de plata o plomo. Los ciudadanos nos sentimos desprotegidos. Eso es innegable. Pero el debate sobre la reglamentación del uso de armas de fuego debe detenerse en las causas de lo que generó ese sentimiento de abandono. Los delincuentes operan bajo un manto de impunidad, pues el Estado de Derecho no alcanza para ser aplicado de manera férrea. Vayamos a la raíz que mueve a un criminal y ahí encontraremos el vacío. Una reingeniería del marco legal y una mayor dureza de la fuerza policíaca debería suplir los ánimos de autoprotección ciudadana. Los vengadores anónimos no son simpáticos, pues ellos hacen lo que un uniformado debería, pero por diversas razones no se logra. Ahí es que el brazo de la justicia no llega. Leyes más duras, justicia inmediata, atajar la reincidencia delictiva, todo en conjunto para enviar la señal más clara de que los distintos gobiernos no necesitan que un ciudadano haga justicia por propia mano, pues como dirían nuestras abuelas, las pistolas son cosa del diablo y cuidado con ellas, por más que querramos acabar con quienes nos arrebatan propiedades o vidas. En la actualidad la ley reglamentaria restringe este derecho, argumentando que los ciudadanos no tienen la capacidad ni la madurez para poseer, transportar o portar armas de fuego. Deja al arbitrio de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, en la potestad del Secretario de la Defensa, la facultad de autorizar de forma discrecional quién puede o no poseer armas de fuego. Es necesario, por tanto, el que se regule en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en su Ley Reglamentaria los criterios claros y precisos para que cualquier persona que desee ejercer este derecho vigente lo haga sin restricción alguna, cumpliendo con los criterios generales que apliquen a todos por igual, suprimiendo la discrecionalidad del mismo y evitando que se sigan otorgando los permisos únicamente a los amigos, a los poderosos o influyentes. La forma en que se han establecido las restricciones para la compra y adquisición de armas de fuego en territorio nacional ha propiciado que el negocio se concentre en un solo ente y, dada la manera discrecional de su aplicación, ha fomentado un negocio monopolizado que se ejerce en el mercado negro. La pregunta sería, ¿de quién es el negocio del tráfico de armas en México? ¿Quién lo controla? ¿Quién se beneficia de ello? Es urgente contar con una ley reglamentaria que evite complicidad desde las esferas del poder y garantice el libre ejercicio de los derechos que otorga nuestra Constitución. Las armas no matan. Quienes las usan para el crimen y actos delictivos deben ser perseguidos y severamente sancionados. No es posible. Es contra natura y representa una de las formas más excelsas de violentar los derechos humanos. La oportunidad de echar mano de la violencia armada en contra de otro ser humano. Es un exceso consagrar el derecho a tener un arma blanca o de fuego en el hogar. representa la negación de la vida y la mejor forma de contrariar todos los principios que contienen nuestros valores y nuestra cultura. No a la autorización de portar armas ni de mantenerlas en custodia en nuestros hogares, porque es allí donde facilitamos el rompimiento de nuestra propia dignidad y de nuestra propia esencia como parte del género humano. Hago votos porque no se permitan las armas en manos inexpertas, manos que no hayan sido confirmadas o consagradas por una ley regulatoria. Evitemos las desgracias, salvaguardemos la sensatez y custodiemos los valores y derechos que nos han afamado como un pueblo pacífico y respetuoso del derecho ajeno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a esta primera emisión de Periodismo Sin Esquinas. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. En el saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, de mi compañera Julieta Mendoza. En esta primera emisión de este espacio de análisis y reflexión de la Dirección General de Televisión Educativa y la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, en el que trataremos algunos de los temas, de los temas más importantes, estos temas que a usted le interesan. Hoy vamos a iniciar este esfuerzo de información, de análisis con un tema particularmente importante, provocador, ¿no? En el que ha habido distintas posiciones al respecto. Hoy vamos a tratar de tratar de entender todas ellas. Julieta Mendoza, ¿cómo estás? Enrique Lascano, qué gusto. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, a partir de hoy estaremos con usted en una misma temática, la temática social que a usted, a nosotros nos preocupa como periodistas y qué mejor que con especialistas y con gente que sabe de temas como el de hoy. Es importante conocer también que entre nosotros habrá puentes comunicantes con sus opiniones, con sus sugerencias, así es que me da mucho gusto recibirlo y más gusto nos da saludar a quienes hoy nos acompañarán en esta mesa de análisis, en este debate. Hoy está con nosotros la licenciada Mónica Hernández Riquelme, bienvenida. Bienvenida, licenciada. Senador Jorge Luis Preciado, muchas gracias. Hola, buenos días. También nos acompaña el doctor magistrado Eduardo Andrade. Muchas gracias, catedrático Manuel del Riego y el catedrático José Luis Camacho. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, despistolización de la sociedad. ¿Qué pasa con este tema, Enrique Lascano? ¿Qué pasa con el temor que existe de tener un arma en casa o que los niños pudieran tener acceso a ella? Se ha hablado del tema, es polémico y esto, además de un análisis serio, merece reflexión. Enrique. Muchas gracias, Julieta. Bueno, efectivamente, dices bien, es un tema muy polémico, es un tema con muchas aristas y vamos a tratar de entender alguna de ellas. Arquitecta, para empezar con las posturas, dos minutos, ahí está el reloj y la escuchamos atentos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros, como la Secretaría de Educación Pública, muy importante establecer que el tema de la convivencia y la no violencia en los espacios educativos es una acción de corresponsabilidad con la sociedad en su conjunto. Es por eso que me parece importante esta mesa, debido a que hay que plantear con claridad que las escuelas siguen siendo los espacios más seguros en donde se pueden desarrollar las habilidades para los aprendizajes y el conocimiento. Es por eso y fundamental que si nosotros analizamos las últimas situaciones que se han dado en nuestro país, podemos ver que son situaciones específicas. Sin embargo, no quiero decir que todas las escuelas del país estén en esta situación. Sin embargo, por eso estamos estableciendo acciones muy puntuales que nos permitan generar mejores espacios para la convivencia, que nos permitan hacer de los espacios educativos espacios en donde se pueda convivir y se pueda aprender. Y sabemos, por nuestra experiencia, que cuando se suscita que el chico de primaria de educación básica o de educación media llega con un arma, el arma es que proviene de casa. Ahí es en donde está nuestra dificultad y en donde queremos sumar los esfuerzos y hacer de esto una acción de corresponsabilidad. La Secretaría de Educación Pública todos los días abre las puertas de las escuelas para tejer conjuntamente con los docentes, con los directivos, con todo el personal educativo, los propósitos para mejorar la capacidad de los chicos, no solamente en cuestiones educativas, en conocimiento, sino también en fortalecer sus habilidades para la vida, para enfrentarse con mayor certeza y con mejor acierto a todos estos temas que hoy por sí mismos la sociedad nos los está metiendo a la escuela. Me parece que esto es un tema sustantivo y creo que la escuela sigue siendo el espacio en donde la violencia entra y esto es lo que tenemos que cerrar. Vamos a escuchar la postura del senador Colimense, Jorge Luis Preciado. Senador, dos minutos. Traece breve. Yo creo que son dos cosas que hay que revisar, una los hechos y otra el derecho. En los hechos tenemos una ciudadanía indefensa en la cual de cada 34 millones de delitos solo se está denunciando el 7%, el 93.4% no se denuncia, la gente no tiene confianza en el Ministerio Público, no tiene confianza en que finalmente quien se ha denunciado va a llegar a una sentencia definitiva y se va a quedar en la cárcel. Hemos visto casos de jóvenes asaltando en pleno periférico y cuando los detienen te das cuenta que han estado seis o siete veces en la cárcel entrando y saliendo y realmente tenemos una ciudadanía indefensa frente a un Estado que no puede responder ni siquiera al número de delitos que se están cometiendo en el país. Cuando vimos esta estadística tan grave, tan delicada, revisamos la Constitución y la Constitución desde 1857 recoge la segunda enmienda norteamericana en la que establece que la gente tiene derecho a la legítima defensa, es decir, tengo derecho a defenderme y ese derecho a defenderme no me lo puede quitar el Estado y no puede el gobierno limitarme en mi defensa. Yo tengo que tener con qué defenderme en mi casa, en mi negocio y en mi carro. Ojalá y pudiera traerlo todos los días y de tal forma permitiría que de alguna manera inhibir al delincuente a la hora que va a atacar, que va a robar, que va a violar. Está demostrado estadísticamente en todo el mundo que los lugares donde las personas están armadas baja el índice de delincuencia. Le voy a poner solo el caso de Orlando en 1966. Hubo un curso obligatorio para que las mujeres aprendieran a disparar un arma de fuego. Se capacitaron 70 mil mujeres en la ciudad de Orlando, Florida, y los siguientes 10 años fue la ciudad con menos índices de violación y de ataque sexual en todo Estados Unidos, pero no solo en todos Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces sí hay un efecto de inhibición cuando la gente está armada a cuando no lo está. Yo a veces cuando lo hablas de manera intelectual, por decirlo de alguna forma, la gente tiene ciertas reticencias, pero cuando se lo dice al taxista que lo han robado cuatro veces, cuando le dices al señor que le han quitado su quincena ya varias veces en la calle, cuando hablas de los feminicidios, cuando hablas de las violaciones, cuando la mujer dice, mira, si hubiera tenido un arma, me puedo morir ahí, pero no permitiría que me hicieran eso. Entonces yo creo que sí hay que analizarlo de fondo y yo creo que ante la falla del Estado creo que debemos de apelar a la Constitución. Bueno, pues ahí está. Gracias, senador. Y toca el turno del magistrado Eduardo. Los efectos negativos pueden ser muy altos. El hecho de que exista porque está en la Constitución y efectivamente no se ha modificado. Nosotros tenemos el derecho, como bien dice el senador, de tener armas en nuestro domicilio. Está regulado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Es un derecho al que podemos acceder todos. Hay discusión sobre esta disposición de la ley que dice que hay que dar solo un domicilio y si el negocio, por ejemplo, podría estar protegido por las armas o no. Pero también hay disposiciones en la propia ley que permiten a las empresas poder contar con algún permiso para la posesión de las armas. Entonces, la posibilidad constitucional y legal existe. Puede haber armas en el domicilio siempre y cuando se registren. Ese es un requisito legal. Tienen que estar registradas porque si no también habría un descontrol total en cuanto al posible uso de las armas. Pero esta propensión al uso del arma como algo defensivo puede llevar a efectos secundarios graves como el que se plantea respecto de las escuelas. Un descuido de los padres en cuanto a armas a las que pueden tener derecho y que incluso pueden tener registradas puede también dar lugar a que un muchacho con la irresponsabilidad tanto de los padres como del mismo joven pueda tratar de hacer uso de ella. Ese peligro también se da en estas sociedades avanzadas. Así como puede haber algunas cifras que muestren algún beneficio del uso de las armas, hay otras que también muestran que hay tiroteos en las escuelas, que muere gente inocente y que no parece la mejor forma de combatirlo el que la sociedad se arme, sino que el Estado sea eficiente y cumpla su labor. Garantía de seguridad. Gracias, magistrado. Vamos con su posicionamiento, maestro Manuel del Riego. Lo que voy a decir, probablemente lo sepamos, pero no lo recordamos. Como dice el senador Preciado, de hecho y de derecho. De derecho. ¿Me vas a dar permiso de portar el arma y también me vas a quitar el delito de homicidio? O nomás me embarcas a la tentación. México, de hecho, ya estuvo pistolizado después de la revolución. Yo, mi familia, es de un pueblo de Jalisco, El Grullo. Toda la gente andaba armada. ¡Ah, me viste feo! ¡Pum! ¡Ah, te gusta mi hermana! ¡Pum! ¡Ah, no vas a registrar al hijo de mi hermana! ¡Pum! ¿Saben ustedes cuántos miles de mexicanos han muerto por venganzas? Ahora que venía para acá, que me habían hecho el favor de invitarme, me dice mi tía Marta, oye, mijo, ¿y de qué se trata el programa? Le digo tía, de discutir si es bueno o no que andemos armados. ¡Ah, del hombre este, Colima! ¡Ándele, de ese! Oiga, eso nos causa miedo, o sea que tenemos que andar ahora todos armados. Ese es de hecho. Mi pregunta es, no hay una correlación. En realidad, si usted quiere una pistola para defenderse, la encuentra en la calle. La quiere para matar, la encuentra en la calle. Yo digo que la función de un legislador no es hacer su tarea y pensar en los problemas de México y no levantar cortinas de humo. Porque para mí, lo que están haciendo es distraer la atención. El problema de México se llama corrupción. Vamos a regresar con ese punto. Muchas gracias, maestro. Catedrático, periodista, José Luis Camacho. Muchas gracias, Julieta, Enrique. Yo quisiera comentar que tengo dudas de cómo se debe de llamar este programa de pistolización, pistolización o seguridad personal. Yo he escuchado con mucha atención lo que comentan, pero estamos hablando de cosas muy distintas. La licenciada nos habla acerca de la pistolización de los niños. Por supuesto que no, las pistolas no deben de estar en los menores. Estamos hablando de cosas distintas. Yo creo, tampoco la gente debe de andar armada por las calles y tener un arma sin tener una capacitación. Yo creo que es un tema interesante. Vamos a tener varios minutos para platicarlo, pero sí es importante. Yo creo que nadie está pensando en despistolización ni en pistolización, sino en seguridad personal y que se cumpla lo que dice la letra, el espíritu del artículo décimo de la Constitución, que es prácticamente el mismo de mil ochocientos cincuenta y siete y es el mismo de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la federal, de mil setecientos noventa y uno. Así es que creo que tenemos un tema para rato y que vamos a poder debatir al respecto. José Luis, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, si nos lo permite usted. Esto es Periodismo Sin Esquinas. Hoy, bueno, con este tema, pistolización, despistolización, seguridad, bueno, usted decide el nombre. Regresamos con otros invitados. No se vayan. Regresamos con otros invitados. No se vayan. Estamos de regreso. Qué bueno que nos siga acompañando. Usted escuchó el tema de este día y hay distintas posturas, distintos caminos para abordar este tema. Despistolización, pistolización de la sociedad, seguridad personal. Vamos a tratar de entenderlo, de desmenuzar este tema. Y señores, pues el tema como tal. Vamos a empezar con el posicionamiento ya, libre, directo, respecto de la oportunidad o no de portar un arma y traerla, sí, a lo mejor en el auto, a lo mejor tenerla en la casa. Pero me gustaría conocer primero su punto de vista al respecto al tema en general. Yo, en lo personal, creo que el comercio, bueno, pues sí es parte de nuestro patrimonio. El mismo artículo 16 constitucional nos faculta para proteger nuestra propiedad, nuestros bienes, nuestra persona, nuestra integridad física. Yo creo que podría analizarse, debatir acerca de que se prolongara este derecho fundamental a nuestras, a nuestras fábricas, a nuestras empresas. No estaría yo tan de acuerdo en que cada quien pudiera portar un arma, porque eso sí creo que sería la pistolización. Y bueno, pues la Secretaría de Industria Militar de la Sedena es muy rigurosa y da cursos y capacitación a quien les otorga un permiso. Tendríamos que revisar si esos niños que están en pistola, su padre tiene registrado el arma, porque hay muchas armas en el país, pero están al margen de la ley. Yo creo que hay una falacia, mira. Senador. A mí me preocupa mucho cuando la gente dice que el Estado se encarga de la seguridad. Obviamente eso es algo preocupante, porque nada más en los últimos 10 años ha habido 125 mil homicidios dolosos. Cuando hablan de que los niños, esto puede generar un daño colateral, que los niños pueden matar a otros niños. Bueno, en los últimos 10 años han muerto 11 mil menores de edad en este daño colateral por el uso de armas que no existen. Es el gran problema. Es una gran mentira. México está inundado de armas. Hay 16 millones de armas ilegales y otros 3 millones de armas legales. El problema es que el Estado niega que eso exista, niega el tráfico de armas que vienen de los Estados Unidos y por lo tanto no hay una regulación adecuada, no hay una capacitación, no hay un entrenamiento, no hay medidas de seguridad con las familias que tienen armas, porque además el diseño que tiene la ley de 1972 es para quitar las armas. Voy con el maestro Manuel del Riego, después vamos con Mónica. Paradójicamente, senador, habla usted de dos temas y se contradijo. Habló de Orlando, 70 mil mujeres se capacitaron. Entonces es una premisa para poder portar armas. Entonces, si la opción mexicana definitivamente es la educación, les voy a decir un hecho. En Japón se acabó la basura en las calles cuando involucraron a los niños. Les dieron bolsas de la escuela a su casa para levantar la basura que se encontraran y de su casa a la escuela y ahí entregaron la basura. Japón es un país limpio. Por ese hecho, ¿por qué no empezamos con los niños todos los días a decir una proclama donde nos comprometemos a respetar la integridad física de las personas y sus pertenencias? A respetar la dignidad espiritual en la religión que crean y en el Dios que crean. A respetar la dignidad emocional a quien amen y por las razones que amen. A respetar la dignidad intelectual como pienses y como votes, ya seas niña o niño, hombre o mujer, anciana o anciano, pero sobre todo, no permitir que otra persona lo haga. ¿Hasta dónde llegaríamos con esa estrategia? En lugar de armarnos, porque armarnos nos pone en el límite de la tolerancia. Y quien tenga un arma, si no tiene la energía ni el carácter, no la va a usar. No va a cambiar nada más que legalizar y promover el comercio de armas de Estados Unidos. Y bien, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Podrías decir algo de algo? A mí me gustaría, yo creo que estamos con varios temas en la mesa y yo creo que hay que irlo acotando para poder sacar buenas conclusiones de este ejercicio. Sin duda, entiendo las razones por las que el senador nos está planteando su iniciativa y seguramente usted tendrá una visión muy clara y muy específica del contexto. Yo tengo la visión clara y específica de lo que sucede en las escuelas. Las escuelas siguen siendo un espacio protector y es fundamental. que así siga y permanezca para poder hacer de estos cambios, que usted bien lo decía, magistrado, hay que generar dentro de los espacios educativos. Sin embargo, la realidad es otra. Y esta es la que tenemos que trabajar todos los días. Tenemos que formar ciudadanos. Tenemos que formar y tenemos que hacer un ejercicio de entendimiento y de concientización de los derechos de las personas, de los derechos a la convivencia y al respeto entre sí. Es fundamental cuando usted está planteando todo lo que pasa en el contexto, por supuesto que pasa, pero debemos de generar también propósitos sustantivos como generar confianza en nuestras instituciones, reconocer que día a día las escuelas, las instituciones de gobierno se abren para dar ese apoyo a la ciudadanía. ¿En eso no hay discusión? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, pero me parece que lo que no hay que ver es solamente parcializado el problema, porque si usted está planteando que solamente es el uso y la regulación, me parece que es mucho más allá en la construcción de una sociedad y una ciudadanía mucho más sólida. Yo creo que efectivamente el problema existe, como dice el senador, pero que los, sobre todo quienes estamos en las instituciones, yo pienso que deberíamos propiciar que el Estado cumpla su función. Partimos de la idea de que hay una deficiencia en cuanto a la autoridad y es verdad, tan hay deficiencia que tenemos crimen organizado, armas en poder de criminales que no van a ir a cambiarlas, por supuesto, pero ese problema no puede resolverse, a mi juicio, quitándole al Estado la responsabilidad para pasársela a la sociedad, dejando que cada quien tenga su pistola, con otros agravantes, como señalaba el maestro, el doctor del Riego, el no estar preparado para usar el arma, por ejemplo. ¿Cómo iría acompañado ese programa de pistolización, haciendo que cada quien, además de tener su arma, se prepare? Entonces pondríamos al Estado a preparar a la gente para que se defienda sola, cuando es el Estado el que debe ejercer esa función. Para eso está creado el Estado. Y por otra parte, no necesariamente ocurriría que sólo hubiera la defensa propia en cuanto al ataque de algún criminal, sino muchos problemas entre los vecinos, entre personas que andan de muy mal humor en sus automóviles por todos los problemas que existen, acaben usando el arma para resolver cualquier problema. El otro día andaba por ahí girando un video de una persona y se ve el momento del disparo que por alguna circunstancia de celos o algo de esa naturaleza acabaron usando el arma. Entonces, pondríamos en peligro más a la sociedad pretendiendo resolver el problema mediante la pistolización. Por lo menos, creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo obligamos a que el Estado cumpla con su función. En la teoría del Estado, a la que me he dedicado yo mucho tiempo, la primera enseñanza que se da en la teoría del Estado es que esta organización política de la sociedad tiene por objeto que todos renunciemos a la defensa propia, a la masacre entre nosotros, para que una autoridad superior ejerza esa función de darnos seguridad y justicia. Por ahí creo que debemos ir. Gracias, magistrado. Vamos a un corte, regresamos a la tercera parte de Periodismo Sin Esquiles. No se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta de Periodismo Sin Esquinas. Seguimos con el debate. Yo tengo aquí en la mano un documento que expide la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular la Dirección General de Industria Militar, Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones. Es la oficina del gobierno federal única que puede y que regula todo lo relativo a la posesión de armas. Voy a poner dos ejemplos. En Estados Unidos el número de homicidios por cada 100 mil habitantes es de cuatro. En México es de dieciocho. En Colima, donde yo vivo, es de ochenta y uno. Pero además está demostrado que los estados fuertemente armados el número de delitos baja de manera importante. El caso suizo, el caso del país más armado del planeta que es Israel, por supuesto, el número de homicidios es de dos por cada 100 mil habitantes. El caso chileno, solo hay cuatro homicidios por cada 100 mil habitantes. Está permitida la aportación de armas, etcétera. Es decir, si revisamos el planeta, realmente los estados que están fuertemente armados, sus ciudadanos, el número de delitos disminuye. Porque el delincuente se la piensa dos veces antes de entrar a una casa. Es muy sencillo. Senador, tú llegas a una casa y dices, cuidado con el perro. Y luego llegas a otra casa y dice, cuidado, en esta casa estamos fuertemente armados. Aquí hay una vereta. La gente dice, bueno, ¿cuál asalto? ¿La del perro o la de la pistola? Fíjate que esa variable creo que sería muy interesante, senador, porque los ejemplos que nos has dado pueden ser válidos en cierto contexto cultural. Pero seguramente hay otros países. En este momento trataba yo de conseguir algunos datos, no es fácil. Pero se me ocurre que si revisamos, casi te lo podría asegurar, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, que son países de una alta cultura y de alta educación, también tendremos un índice bajo de criminalidad. Entonces, la educación tiene que ver en eso, una mejor educación. Y por otro lado, el hecho que tú bien señalas de una reacción rápida de la policía, ¿por qué no pensar en dedicar al Estado, no enseñarle a la gente a usar las armas, sino enseñarle a la policía a reaccionar en ocho minutos, en conseguir eso? Puede ser más difícil, no lo sé, pero cualquiera de las dos cosas puestas como un objetivo del Estado, yo preferiría un Estado que logra una buena policía, una buena investigación, disminuir la impunidad y evitar el uso del arma como una forma no solo de defensa, sino que puede ser de agresión. Y es sobre lo que hay que tener cuidado. Que bien decía el doctor del Río, que la gente, la experiencia mexicana, pues ha sido también de cierta agresividad, no sé si está en nuestro carácter, por lo menos en las películas de los años 40 o 50, era clásico, ¿verdad? Nada más una mala mirada y ya echando mano a los fierros, dice alguna de las canciones clásicas. Yo creo que no hay que subestimar a los mexicanos, yo he escuchado ese argumento de decir, no, es que allá son gringos y acá son suizos. Bueno, hecho, el país con menos índice dentro de Suiza y el 45% de la población está armada, ¿eh? O sea. Pero podemos comparar. Pero también está educada. En aquellos países, los mejores al lado yo son para los maestros, frente a grupo, en los niños. Entonces, bueno, ya que un hombre está preparado y es libre, que un hombre pueda traer una pistola o no. De cada 100 niños que entran a primaria, solo 7 llegan a la universidad. Entonces, el número de excepciones escolares es del 93%, entonces, ojalá y eso fuera, yo estoy de acuerdo con usted, no estamos peleando el tema. El tema está, es, si realmente nosotros no tenemos la capacidad para educarnos en el uso de armas como lo tuvimos 120 años. Voy a poner un ejemplo. En México hay 125 mil cazadores registrados y hay 2 millones de armas legales. Los delitos que se han generado con esas armas que están registradas con cazadores o que están registradas con gente que la Sedena sí la entregó, es un delito en 10 años. Una sola arma de esa se ha visto involucrada en un delito en 10 años. Entonces, tú dices, bueno, entonces la gente sí está capacitada, entonces esos 125 mil cazadores sí saben cómo usar un arma y son mexicanos que se capacitaron, que se entrenaron y que van a cazar. Hay algunos que son campeones de tiro a nivel internacional. Sí, pero ¿por qué no hacerlo? La gente capacitada, sí está capacitada. Entonces hay que capacitar a todos. ¿Por qué no nos educamos? Si va a haber recursos para capacitar, usen los recursos para educar. Hay una preocupación, todos coinciden, hay una preocupación coincidente, que es que los mexicanos estemos más seguros. La arquitecta habla de la educación. Yo entiendo que en el nuevo modelo educativo viene el reforzamiento de todos estos valores de humanismo, de civilidad y tal. Claro, por supuesto, incentivar la lectura. Yo creo que digamos que en ese sentido estamos en el camino de formar mejores ciudadanos, ¿no? Este es un tema, bueno, este es un tema que tenemos que verlo también con un poco de distancia, pues, ¿no? Para entenderlo bien. Vamos a ir a una pausa, si me lo permite usted, y regresamos, si les parece bien, ahora sí con reloj, a las conclusiones de cada uno de ustedes. Volvemos. Esto es Periodismo Sin Esquiles. Estamos de regreso. Esto es Periodismo Sin Esquinas y hemos escuchado el posicionamiento de nuestros invitados, hablando alguno de nuestros invitados de los valores, de la importancia de las políticas públicas, o el reforzamiento de eso, y sobre todo la garantía que puede ofrecer el Estado respecto de este tema. Estamos entrando a las conclusiones de nuestros temas, del tema de hoy, y vamos a iniciar tres minutos, señores, para sus conclusiones. Vamos a iniciar con Mónica. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Este reloj, Boris. Ahora sí, gracias. No habrá manera de cortar. Gracias, qué amables. Bueno, yo entiendo que el tema es complejo y también quisiera yo reforzar que la escuela trabaja todos los días. Quizá, como menciona el profesor, el maestro, ha ido a algunas escuelas. Yo he ido a muchas otras escuelas en donde el trabajo es cotidiano. El modelo educativo que hoy se está presentando y se está fomentando está centrado, sin duda, en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Como se menciona, tomar mejores decisiones, tener mejores relaciones entre los estudiantes, no solamente internamente, sino con los padres de familia, con la sociedad en sus conjuntos, nos puede permitir construir más confianza en nuestras instituciones. A mí me gustaría también señalar que el tema de la pistolización, cuando se acerca a la escuela, es muy complejo. Yo entiendo cuáles son las posiciones de esta mesa, pero cuando nosotros hemos detectado que algún chico lleva un arma, nunca está en las condiciones que se señala que está registrada. Es un arma que, en algunas ocasiones, en los ámbitos en donde se han identificado, es porque proviene del uso ilegal de ella. También hemos identificado que los padres son los que proveen las armas a los chicos o que las dejan al alcance de ellos. Y esto sí es un tema que nos compete a todos. Me parece que es fundamental construir. No sé si hacer o mejorar o recomponer las leyes, eso lo genera. Lo que sí sé es que hay que trabajar todos los días desde un compromiso de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad para que los chicos, que son lo más importante de nuestra sociedad, estén protegidos. La escuela no está para que la violencia entre a ella. La escuela está para generar aprendizajes, para demostrar que la convivencia es posible y que educar para la paz es fundamental. Entiendo que lo que hoy nos está centrando es si armas sí o armas no, pero lo que hay que hacer cotidianamente y lo que se hace fundamentalmente en la escuela es propiciar que los chicos sean mejores ciudadanos. No siempre es posible porque hay que hacer un trabajo conjunto y articulado de la sociedad y esto es lo que nos lleva a hacerlo todos los días en la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, arquitecta. El posicionamiento de José Luis Caballo, asesor en el Senado de la República. Gracias, mi querido Enrique. Sin duda alguna, como dice la arquitecta, es un tema muy interesante, muy serio, pero yo no creo que se trate de que si se aprobase la modificación por el constituyente permanente al décimo, de un día para otro iban a tener muchas armas todas las personas. No, definitivamente que no sería así. Hay gente que amparándose en esta garantía, en este derecho fundamental, tiene armas en su casa y de aprobarse que tuvieran en su negocio, pues seguramente que paulatinamente tendrían armas y conforme a la norma. No sé qué cantidad de armas haya en México y no sé cuántas de ellas en realidad estén registradas. Los malosos, como decía el clásico, seguramente no registran ninguna arma ante la Sedena, pero creo que esto es una alternativa. Si bien es cierto que puede haber prevención del delito, educación, cultura, para que la niñez, los jóvenes sepan y respeten los derechos de los demás, también es cierto que creo que la propuesta del senador preciado del año pasado debe de ser estudiada, analizada, quizá en foros, abrirla, y por ningún motivo tratar de descalificarla, insisto, como lo vi en la televisión, o tratar de decir que es inaudito una propuesta. Yo creo que no puede ser. Él dijo en aquella ocasión que lo escuché en la televisión, es importante que se tenga el derecho. Es importante que las personas tengan el derecho, si quieren o no quieren, tener un arma. Ahora, qué terrible es que queriendo tener el arma en tu negocio para proteger, si es un negocio familiar a tu familia, no lo puedas tener. Al final de cuentas, lo que se propone aquí es que se establezca un derecho subjetivo y ya será del individuo el querer hacerlo o no quererlo hacer. ¿Por qué? Porque la misma Constitución te lo permite en el artículo 16, el que protejas tu persona, tu integridad física. También es cierto que el 17 te prohíbe hacerte justicia por propia mano. Debe de haber autoridad competente. Si no se trata de eso, sino simple y sencillamente defender tu persona, defender tu patrimonio. Es terrible lo que sucede y lo que se vive a diario, no solamente en esta ciudad, en todas las ciudades y en muchos lugares del mundo. Así es que creo que es una propuesta. Yo lo felicito por haberlo hecho, por esa idea. El crear es lo que necesitamos, que nuestros legisladores hagan propuestas viables para los problemas y no vaciladas. Gracias, Enrique. Gracias, Julieta. Muchas gracias. Nos vamos con el senador, el senador Jorge Luis Preciado. Sin duda es un tema complejo y lo cual yo los felicito. Yo pienso que hay que distinguir entre el mundo ideal, ¿verdad? En el que las instituciones funcionan y la educación es lo máximo y el principio de lo que es el cuarto mandamiento, el no matarás y todo funciona, todo dar y no desearás la mujer de tu prójimo. Aunque el 52% de los divorcios se generen por adulterio. Y estemos de acuerdo en todo eso. Pero vivimos en una realidad en la que no podemos escapar de ella. Y hay asaltos en los microbuses, y hay asaltos en los taxis, y hay asaltos en la calle, y hay violaciones, y hay feminicidios. Entonces, realmente, mi pregunta es, ¿quién es el que está expuesto a que le pase todo eso? Pues la gente bien. El delincuente está armado. Y puede estar armado con una pistola, puede estar armado con un cuchillo, y de pronto le echamos a la pistola toda la culpa. Voy a poner un caso. El número de muertos en jóvenes entre 15 y 29 años son accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol. Así es. Entonces, prohibamos los carros. Y ya no va a haber muertos en automóvil. Entonces, me dicen, no, es que mucha gente se va a suicidar con arma de fuego. Bueno, se suicidan con cuerdas, con cuchillos, con navajas. Pues probamos las cuerdas, los cuchillos, los edificios altos, para que no se avienten. Porque entonces el problema son los objetos inanimados, no es la gente. Pues yo creo que tenemos que centrar el problema. Es decir, a ver, yo quiero tener un arma para defender mi negocio, mi auto, mi familia. El Estado no me puede decir que no, porque el décimo constitucional me dice que yo tengo derecho a la legítima defensa, el derecho a defender mi vida. Lo que yo planteo es, tú me puedes quitar todo y cualquier persona me puede quitar todo. Y la creación del Estado implica eso. Es decir, tiene que suplir la función de la autodefensa. Nomás que hay un detalle. Lo que no me puede quitar el Estado es a que yo defienda el único bien jurídico tutelado, como dicen los abogados que saben, el mayor, que es la vida. Entonces, si alguien me quiere arrebatar mi vida o arrebatar la vida de mi familia, por supuesto que tengo el legítimo derecho de defenderme y de usar un arma para hacerlo. El problema es que si la quiero usar y el Estado me dice, no, pero no la puedes tener. Y no la puedes portar y no la puedes llevar en el carro y no la puedes tener en tu negocio. Solo en tu casa. Es más, ni siquiera en tu casa de campo. Tienes que estar en tu casa. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esperar a que el Estado funcione, la educación funcione, la economía funcione, el peso le gane al dólar y Trump se le quite lo medio loco que está. Y entonces medio arreglemos el tema. O tengo una salida en la que aquel que quiera pueda y pase los exámenes, pueda tener un arma en su casa para poder defenderse. Eso es lo que aspiramos, a la legítima defensa, el derecho a defender tu vida y la de tu familia. Muy bien. Gracias, senador. Gracias, senador. Maestro Alejo. Irónicamente, lo que ha pasado, el debate, se ha centrado en sugerencias del senador Preciado. Y yo quisiera, en este momento, encontrar las palabras pertinentes, adecuadas, para enfocarnos en que existe una verdad indiscutible. Existe una realidad insoslayable. Pero también existe una esperanza por demás indispensable. La verdad es que los seres humanos libres, formados con valores, los valores son principios que determinan la conducta de los ciudadanos. Esa verdad abre a la libertad la opción de tener o no tener armas. Pero nuestra realidad es que vivimos en un mundo manejado por intereses económicos, por corrupción de jueces de todos lados, donde voltees tú a ver. Y eso, decimos, hay rateros en el gobierno, roban durante todo el sexenio. Pero también hay rateros en los empresarios, que roban 10, 20, 30, 40 años, compran facturas. Nadie es mejor que nadie. Y no hay ellos y nosotros. Todos somos nosotros. ¿Queremos una definición como la de Singapur? ¿Matar a todos los delincuentes y a todos los corruptos? ¿Podríamos? Que no hay amas de casa o padres de familia que se vuelan la señal de internet y el diablito y lo que tú quieras y mandes. Yo creo que es momento, yo vine aquí porque tengo una esperanza. De transformar a México, pero con todos, juntos. No salir de aquí diciendo, le gané. ¿Te fijaste cómo le gané el debate? Y México, bien, gracias. Seguimos sin estar unidos. La única forma de caminar y construir ese país es con los niños. Yo entiendo su defensa al modelo educativo. Einstein decía, queremos resultados diferentes y seguimos haciendo lo mismo. Es necesario darle vuelta a la página. Empezar construyendo valores. Suiza, que es el país más armado, no tiene analfabetismo. La gente es libre y sabe acceder. A mí me gustaría tener como curiosidad un arma en mi casa. Con esto nos quedamos. Lo que pasa es que hay ahí un brazo que me tapa el reloj. Ese es un muy buen punto. Muchas gracias, maestro. Tres minutos. Májice. Bueno, pues son muchísimos temas los que han salido aquí. Y el primero que quisiera abordar, senador, es que en realidad los dos estamos hablando de mundos ideales. Mi propuesta va en el sentido de que lo ideal y alcanzar lo debe ser nuestro objetivo es que el Estado funcione bien en su tarea de dar seguridad. Porque el otro también es un mundo ideal, el de las personas bien preparadas para usar las armas, que las traigan en la calle para que las vean, que el Estado los haya entrenado, que estén bien registradas, que hayan pasado exámenes. Todo eso hasta puede dar lugar a una mayor corrupción. Habría que cuidar mucho la posibilidad de aplicar una política de ese tipo. Las dos posiciones van hacia un mundo ideal. Y yo preferiría el mundo ideal donde el Estado funciona y que trabajáramos todos con esa finalidad. De la propuesta que usted ha hecho, yo creo que hay algunos aspectos rescatables, como lo hacía José Luis. Quizá la ley podría hacer alguna modificación para que no se registrara un solo domicilio, que es como está ahora. Y dice, solo puedes registrar el arma a la que tienes derecho, de acuerdo al artículo 10, en un domicilio. Ahí podría haber alguna posibilidad de decir, bueno, si una persona tiene dos domicilios que pueda registrar, si ese es su propósito y si además tiene el derecho constitucional, habría que analizarlo. O los negocios, porque también existe la posibilidad en la ley, aunque no está suficientemente clara, de que haya las licencias para tener, en este caso no sería una licencia propiamente, sino un registro ya puesto en la ley, para que la persona pudiera tener en su negocio un arma. Esos aspectos creo que podrían analizarse y eventualmente verse en una mesa, en foros, para tratar de llegar a una solución. Hay un punto que tocó la arquitecta que a mí me preocupa muchísimo, que es, por el momento como están las leyes, los padres tienen también una responsabilidad. Lo que ocurrió en Monterrey también debería haber dado lugar a una exigencia a los padres. Yo vi algunas notas que decían, no, de los padres no hay ninguna responsabilidad. ¿Cómo no? No la habrá penal, porque no puede haber responsabilidad penal trascendente. Pero podría haber una responsabilidad civil. El que tiene un arma en su casa y tiene hijos chicos, está obligado a tener un enorme cuidado con el arma. Y si eso llega a producir el que el niño la use y genere un daño, por lo menos hay una responsabilidad civil. Y eso también tendría que exigirse a los padres. Bueno, ahí está la iniciativa, senador. Ya está la iniciativa de ley. Es una modificación, claro. Sí, esa es otra, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias. Se nos fue el tiempo. Senador, muchas gracias. No, gracias. Maestro, muchas gracias. Arquitecta, gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestrado. Y gracias a usted que nos acompañó en este tema. Bueno, ahí están puestas las condiciones de cada uno en términos de su propia opinión de lo que tendría que suceder a partir de esta discusión de sí o no a la despistualización o pistolización. Pues, Julieta, nos vamos. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a usted por su compañía. En nombre del presidente de LAMPER, Carlos Ramos Padilla y, por supuesto, el director general de Teleeducativa, Gustavo Lomelín, muchas gracias y acompáñanos en el próximo programa. Pásala muy bien. A nombre de todos quienes integramos la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y, en un esfuerzo conjunto con Televisión Educativa, les agradezco su atención y participación en esto que es Periodismo Sin Esquinas. Soy Carlos Ramos Padilla, el mejor de todos los días. Gracias.